Vamos a arrancar mañana jueves en la Universidad de Río Negro, acá es como el día más local de todos, donde se ven las producciones de las escuelas de Patagones y de Viedma, desde la Universidad Provincial del Sudoeste, Viagetti, de este lado tenemos a la Universidad de Río Negro, SRN 18, hace un ratito me pasaron un par de videos de la SRN 84, de la 141 y después de eso se viene la presentación de la casita de Nehuen, se van a generar una charla con los estudiantes de comunicación social y va a estar la presencia también de referentes del programa Fernando Birri para el cine comunitario, y vamos a cerrar la jornada de mañana con un estreno de un videoclip que hicieron en conjunto, la casita de Nehuen con el espacio La Viruta. El viernes nos vamos a Patagones, es en el Museo de Manossi, ahí vamos a ya arrancar con la proyección de la selección, que vale destacar que llegaron más de 400 películas al festival y terminamos seleccionando un poquito más de 30, entre un equipo de 8 o 10 personas que estuvimos viendo las pelis. Una selección que hicimos enfocada en género y derechos humanos, y cerramos con un largometraje documental realizado en Tierra del Fuego. Y ya sábado y domingo nos mudamos al tubo, desde las 19 horas son todos los días, largometrajes nacionales, cortometrajes patagónicos el sábado, y el domingo vamos a tener cortometrajes nacionales, los que no están enfocados en derechos humanos que se vieron el viernes, y la única película de ficción largometraje que quedó seleccionada en la muestra. Va a haber música en vivo, va a estar la premiación el domingo, y va a estar el estreno el domingo de la pieza que se está haciendo esta semana en el marco de los talleres del festival. Todo un laburo militante, básicamente. Al ser el único festival de cine acá en la comarca, creo que se entiende el valor que tiene, y los espacios se abren y los apoyos más o menos van llegando, hay algunos emprendimientos locales que también apoyan. Hay una intervención que se va a hacer, que lo va a hacer el colectivo Traffic Graphic, que lo van a hacer en la esquina de Álvaro Barros y Gallardo, van a hacer una intervención desde el viernes, y el domingo la vamos a estar inaugurando también. La entrada es libre y gratuita a los cuatro días, en el Teatro del Tubo particularmente, vamos a pedir un aporte a conciencia con un precio sugerido. En las redes sociales son Festival Social Rionero, tanto en Facebook como en Instagram, así que ahí pueden ver toda la programación del film.